Terminé la investigación. Hoy voy a comparar precios. ¿Qué es lo que nos interesa cuando compramos? Voy a comparar tres lugares. Mercado Libre Argentina contra Tienda Mía, que es la tienda más famosa para traer de Estados Unidos, y Amazon de Estados Unidos, traído por la empresa Aerobox. Las voy a comparar en productos completamente distintos, desde zapatillas hasta computadoras, pasando por teléfonos y parlantes, con resultados que realmente a mí me sorprendieron y espero que a ustedes también. Si quieren ver los resultados de esta investigación, bienvenidos primero a MalHardware. Bien, bienvenidos. Y ahora sí vamos directamente, hoy no vamos a hablar mucho, vamos directamente a la pantalla. Así que, listo. Entramos en la pantalla y como ven hay muchos productos para comparar. Bien, en este caso busqué una computadora genérica, ¿no? Una Acer, fíjense que es el mejor precio que hay en Mercado Libre, en un producto nuevo con garantía y comprado acá en Argentina. 65 mil pesos cuesta esta computadora. Y lo que tengo que hacer cuando busco precios es copiar el nombre del producto tal cual, el mismo modelo, y ponerlo, por ejemplo, en la página de Tienda Mía. ¿Qué me dice Tienda Mía? Que cuesta 42 mil pesos. Tienda Mía, recorremos muy rápidamente qué hace lo siguiente. Tienda Mía es un sitio donde vos podés comprar productos directamente desde Estados Unidos, en tiendas como Amazon, Ebay o Walmart, y ellos se encargan de traértelo hasta la puerta de tu casa. Lo compras en la página, te lo traen a tu casa. Así de fácil. Una demora aproximada entre unos 20 y 30 días hábiles. Tienda Mía te dice que vale 42 mil pesos, claro, pero cuando vos les das que lo querés comprar al producto, ya te empieza a tirar que el precio no es 42 mil pesos porque le faltan los impuestos y sube a 54 mil pesos. Y acá viene lo peor. Esto sí, que no me gusta nada. Que para darle la finalización de compra, tenés que estar registrado, o sea, tenés que dar tu información personal a la página de Tienda Mía. Recién ahí te da el producto, el precio final del producto, que es, cuando le das acá, este. Te sale que tenés que pagar más impuestos todavía y queda con los impuestos y la gestión aduanera. El precio es de 63 mil 140 pesos. Recordemos, el precio inicial, acá está, 42 mil pesos en el aviso y el final, 63 mil pesos. Eso realmente me molesta mucho de la página porque me parece que la gente que no entiende mucho o que ve por arriba los precios, intuitivamente va a entrar a la página a ver, a buscar. Y realmente, cuando llegas a fondo, te das cuenta que los precios no son como los publican. Fíjate que al final te sale más al mismo precio que te cuesta traértelo, comprártelo en Argentina. O sea, ¿para qué te lo vas a traer de Estados Unidos? Con una demora de 20 días hábiles, si en Argentina lo tenés al mismo precio. Vamos a comparar en Amazon. En Amazon de Estados Unidos, esta computadora cuesta 295 dólares. Tema valor del dólar. El dólar tiene el valor del dólar oficial que al día de la fecha hoy es de 85.46. A este valor oficial hay que sumarle el 30% de impuesto y el 35% de retención. Por lo cual, el valor del dólar al día de la fecha cuando compramos con tarjeta de crédito en el extranjero es de 140.25. Otra cosa, si vos no pagás ganancias, tenés derecho a reclamar ese 35% a partir del 2021, a partir de enero del año que viene. O sea, que todas las compras que vos haces y se le sumas el 35, tenés derecho a reclamarlo y a que te hagan una devolución. Por eso es una retención. A pesar de que el dólar es carísimo y está a 140, fíjense, voy a calcular con la página de AeroBox, que yo no estoy registrado. En esta parte hay una calculadora que hagan clic acá y te da a esta página, donde tenés que poner qué tipo de producto querés traer. Una notebook que lo voy a retirar en las oficinas y que el precio es 295 dólares y el peso es de 2,5 kilos. El peso aclaro que está incluido en la información dentro de Amazon. Cuando le pongo agregar ítem, acá está, el valor de lo que me saldría traer la notebook desde Estados Unidos a Argentina. Y ellos me cobran 144 dólares. Estos dólares se multiplican por el valor oficial del dólar. Esa es la gran ventaja de esta empresa. Y me da una aproximada de 12.600 pesos. Quiere decir que si yo compro la computadora en Amazon de Estados Unidos y me la traigo a Argentina a través de AeroBox, el precio es de 52.600 pesos. Contra 65.000 pesos, el precio más barato en la Argentina. Quiere decir que acá estoy ahorrando casi 13.000 pesos trayéndomela a través de AeroBox. Es un precio realmente baratísimo. Pero no todos los precios son así de baratos y no siempre conviene traer por AeroBox y comprar en Amazon. Vamos a ver otros ejemplos. Este lo dejamos acá abajo. Yo tengo acá, por ejemplo, algo muy típico que todo el mundo se compra, que es celulares. Puse el A51, que es un celular promedio. El mejor precio, increíblemente más barato que Samsung, inclusive, es este vendedor, que lo vende a 32.000 pesos con entrega inmediata. Y es, en realidad, la venta oficial de Mercado Libre. O sea, Mercado Libre electrónica te lo vende a 31.000 pesos. Pongo el mismo modelo en la página de Tienda Mía. Y fíjense, el mejor precio en Tienda Mía, o sea, trayéndotelo de Estados Unidos, es de 39.000 pesos. Que cuando le pongo a comprar, el precio es de 70.000 pesos. Es una locura. En Amazon, este mismo teléfono cuesta 267 dólares. O sea, ¿qué significa? Que comprar este teléfono celular, el Samsung Galaxy A51, cuesta más barato comprarlo en Argentina. Comprarlo por Mercado Libre. Porque los precios, en este caso, en este modelo, son mucho, mucho más competitivos en Argentina. Zapatillas, 30.000, 31.000 pesos. Bien, perfecto. ¿Cuánto la venden en Tienda Mía? 16.000. ¡Eh! ¡Qué barato! Bueno, es barato. Le voy a dar a comprar y todo eso. ¿Y cuánto me sale? Fíjense, de 16.000 pesos pasa a costar 36.000 pesos. Y en Amazon cuesta 111 dólares. Más los gastos de AeroBox, que son de 142 dólares, es carísimo. Significa que me cuesta 27.500 pesos. Apenas más barato que en Argentina. En estos casos, no conviene traerte de Estados Unidos un producto que tarda 10, 15 o 20 días en traértelo. Te conviene comprarlo en Argentina. Conviene comprar en el extranjero cuando los márgenes de los costos son del 25% para arriba, 30% más barato. Si no, por la diferencia tan chiquita que hay, lo más conveniente es comprarlo acá. Bueno, salvo que quieras ahorrarte hasta 20 pesos y esperar 40 días. En ese caso, comprarlo afuera. Acá tenemos un hermoso parlante Bose. Este parlante cuesta 36.000 pesos. 37.000 pesos. Es el mejor precio, ¿eh? Oye, busqué bien. El mismo, entienda mía, cuesta 18.000 pesos en el aviso. Pero en realidad, la verdad de la milanesa es que cuesta 35.000 pesos. Un montón más, casi el doble, ¿no? Y último, vamos a Amazon. ¿Cuánto lo vende el señor Amazon? Amazon te lo vende a 129 dólares, que son 18.000 pesos. Más el cálculo de lo que te cobra la empresa AeroBox para traértelo, te da un total, un total de 26.000 pesos. O sea, que acá sí conviene. Acá sí conviene comprarlo por Amazon y traerlo por AeroBox porque te ahorrás 10.000 pesos. Bien, en conclusión de este video, lo más importante es saber que para conseguir buenos precios hay que hacer un poquito de investigación, ¿sí? El que te diga que hay una página única que tiene los mejores precios de todos los productos es mentira. A veces es más conveniente comprar en Argentina. A veces conviene más traerte por tienda mía por la comodidad que brinda. Y muchas veces es recomendable tomarse el laborito de comprar en Amazon de Estados Unidos y traer con un courier como AeroBox o algún otro. Ah, suscríbanse al canal si les gustó. Dejen comentarios abajo que cualquier duda se la voy a responder. Y muchas gracias, loco. Bienvenidos a Boliches de Malas. ¡Gracias!